Soy del Madroño, de un colegio de Puente de Vallecas, soy Maribel, soy la directora este año, bueno ya llevo 17, y hemos podido hacer este proyecto con el curso de quinto y también con el tutor, con Álvaro. El nombre del proyecto ha sido Ideas de Bombero. Ha consistido en ver la labor de los bomberos, el conocer no solo el apagar fuego, sino multitud de cosas que hacen, y a través de actividades han estado viendo qué otras cosas hacían los bomberos que desconocían. Ha sido un descubrimiento para ellos, y para nosotros también, algunos. Pues ellos desde pequeñitos, como todos los niños, la figura del bombero como que les encanta. Y al lado del colegio tenemos también una base, el número 8, y entonces siempre llevamos varios años que no hemos podido ir, yo creo que será por eso. Y tenían también ganas de ver el museo, de ver los bomberos, porque era algo como establecido en el centro de todos los años hacer una visita al Parque de Bomberos. Y es que es una cosa que les encanta a todos, les fascina. Pues ha sido algo muy enriquecedor, porque además de la base del proyecto, que era conocer el trabajo de los bomberos, pues nos ha dado pie a tener una relación entre nosotros, estar coordinados, trabajar de forma telemática, que no lo habíamos hecho nunca, digital, conocer la plataforma Jitsi, que no la conocíamos gracias a vosotras, que ha sido también para los profesores un descubrimiento. O sea, que ha sido muy enriquecedor y muy satisfactorio. Y tenían ahí su encuentro semanal y como una ilusión por trabajar y por hacer cosas. Ha sido una experiencia muy buena. Pues además de la base del experimenta, del proyecto que era conocerlo de los bomberos, pues el aprendizaje de lo que es la videollamada y todo eso, para ellos y para todos, que estamos muy agradecidos a vuestra ayuda, porque sin vosotros esto es que hubiera sido impensable. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo y nos habéis ayudado muchísimo. De verdad que os lo agradecemos. Tanto el tutor Álvaro, que no ha podido venir, pero que me ha dicho que os exprese su agradecimiento, como los niños, las familias, ha sido muy enriquecedor.